Minutos, es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy nos toca recibir a la maestra Alicia de la Peña de León con una trayectoria bastante importante. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Alicia de la Peña de León? Es doctora en ciencias administrativas con especialidad en comportamiento del consumidor y responsabilidad social corporativa por la EGADE Business School. Actualmente es maestra de cátedra en el TEC de Monterrey y maestra de cátedra en LEYGADE Business School. Es consultora de marketing en la agencia 1210 Creando Ideas. Por 31 años fue maestra investigadora en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha impartido clases en la Universidad Lasalle Saltillo, en la Universidad Tecnológica de Coahuila, en la Universidad Autónoma del Norte, en la UNID, en la Universidad del Valle de México y en el Instituto Universitario Veracruzano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT en México, de la Asociación Americana del Marketing Capítulo México y de la Asociación Iberoamericana del Marketing. Sus investigaciones se han publicado en el International Journal of Consumer Studies, en Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, en el Handbook of Research on the Impact of the Fandom in Society and Consumerism, en las revistas Administración y Negocios, Horizontes Sanitarios, Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis, y Revista Internacional de Administración y Finanzas. Su línea de investigación es el comportamiento del consumidor socialmente responsable, así como el uso de redes sociales en estrategias de marketing. Es coeditora de los libros Responsabilidad Social, Empresarial, Casos y Estrategias de Éxito en México, y Marketing by Contingency in the Time of COVID-19. Actualmente realiza investigaciones con estudiantes de posgrado de la Universidad Diego Portales en Chile, relacionadas con los hábitos de consumo socialmente responsables, inclusión y diversidad en la publicidad, y actitudes de los jóvenes hacia la moda circular. Así como con los estudiantes de doctorado de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz con el tema de los bookfluencers y su impacto en las decisiones de compra de los jóvenes universitarios. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande contar hoy aquí en el estudio de Despega con Chuchuy de Tele Saltillo con la presencia de la maestra y doctora Alicia de la Peña de León, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Bienvenida. Muchas gracias, Chuchu. Bienvenida a esta su casa. Muy amable. Qué gusto recibirla, maestra Alicia. Hola, gracias. Qué amables por esta invitación. Maestra Vega, qué bonita trayectoria. Más de 30 años en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero también dando clases en otras universidades e instituciones muy importantes aquí en la región sureste de Coahuila. Así es. Y en temas económicos. Económicos. Marketing más que economía, pero sí, con muchas ganas y con mucho entusiasmo siempre con los jóvenes. ¿Cuál es su más grande satisfacción que le ha dejado la docencia y la participación en las carreras de tantos jóvenes a través de más de tres décadas? Yo creo que es verlos una vez que se gradúan trabajando, encontrármelos en la calle, saber que les dan premios de creatividad, que son directores de empresas. Incluso tengo por ahí sacerdotes que estuvieron en la escuela de marketing. Entonces, verlos que lo poco, mucho que aporté en mis clases les ha servido en su desarrollo profesional, creo que eso es muy satisfactorio. ¿Cómo se describiría usted como maestra? Un poco estricta, muy organizada, creativa. Me considero innovadora, que me gusta estar siempre muy a la vanguardia de tratar de tener los temas más nuevos en cada una de mis clases. Ahora la inteligencia artificial, ahora que menciona lo de estar al día, la inteligencia artificial yo creo que está jugando un papel muy importante, sobre todo en estos temas de marketing y la creatividad y todo esto. ¿Se está integrando como Dios manda a los diferentes programas? Fíjate que ese es un reto que tenemos, que en estos últimos meses, último año, precisamente hemos estado recibiendo algunos cursos de capacitación en cómo integrarla y que no sea tu enemigo, que no sea la salida fácil para los estudiantes de cómo a lo mejor copiar una tarea o descargar un ensayo sin ellos haber hecho nada, sino integrarla como una herramienta de apoyo que les permita precisamente desarrollar esa creatividad. Sí se está haciendo. Sí, sí lo estamos haciendo. Se está aprovechando. Cuentan ahora los jóvenes con una gran cantidad de herramientas para ser muy exitosos. Así es, el tema es que los aprovechen. El tema es que los aprovechen, porque antes nomás teníamos libros. Así es. Pero ahora son cantidad de herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, y creo que es un gran reto. Justo ayer les preguntaba a mis estudiantes, que tengo ahorita un pequeño grupo de 32, y les digo, ¿a quién le leían cuentos de chiquitos? Y de 32, solo a dos les leían. Y de 32, solo cuatro leen. Entonces, si ellos no leen por gusto algún cuento, alguna novela, etcétera, luego de pronto es muy difícil que lean un libro académico, que lean un artículo para preparar un ensayo, por ejemplo. Entonces, sí tienen muchas herramientas y como que van buscando esa salida fácil algunos. Otros me encanta ver cómo sí toman la tecnología y la aprovechan precisamente para dar, pues, un buen proyecto. Para prepararse mejor, ¿verdad? Muestra cómo habrá evolucionado así, a grandes rasgos, las nuevas generaciones, es decir, los estudiantes. Porque en todo el tiempo que usted tiene de trayectoria como docente, pues, hace 10, 20 años no eran los mismos estudiantes que ahorita. ¿Cómo han cambiado? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Cuáles son los principales retos en este sentido? Mira, si han cambiado, yo empecé con una generación de jóvenes en la Autónoma de Coahuila que eran retadores, muy involucrados en temas políticos, sobre todo política universitaria, que cuestionaban qué estabas haciendo, pero que sin embargo eran respetuosos de la clase, que eran respetuosos de ese proceso de aprendizaje, y que se notaba que estaban ahí por ese interés de desarrollo profesional y personal. Y ha ido evolucionando en ese sentido, ¿no? De pronto sí te llegan jóvenes que están ahí porque es lo que sigue, porque es donde pasaron el examen de admisión, porque el papá quiere que estudie una carrera. Pero que ellos no tienen las ganas ni la aplicación necesaria. Exacto. Pero también te llegan jóvenes que tienen, pues, esa necesidad de estudiar una carrera para poder continuar adelante en su crecimiento profesional y familiar, han cambiado, sí, en temas quizás de compromiso. Yo de pronto a veces los noto ahora un poco más descuidados en el tema de no pasa nada si te lo entrego mañana, no pasa nada si llego tarde. Y eso es como que un reto para mí. Yo vengo, y lo platicábamos hace un momento antes de iniciar el programa, yo vengo en una familia donde el orden, la puntualidad, la disciplina son importantes y eso, pues, obvio me lo llevo al salón de clases conmigo y a cada una de mis actividades. Entonces, sí, es como ese reto de decir, oye, pues, la puntualidad sí importa y el que entregues un trabajo bien hecho, sin faltas de ortografía, bien redactado, etcétera, es importante. Ese es el reto. Bueno, la atención un poco dispersa, el celular sí nos quita mucho el tema de la atención, están muy metidos en sus redes sociales y de pronto siento que sí nos falta ese contacto con la realidad, con la cuenta. No hay manera de decirle, sus celulares aquí me los dejan, apáguenlos y aquí me los dejan en la entrada del salón, porque atentas contra los derechos humanos de los estudiantes. Por lo general la regla es no hacerlo, es procurar que... ¿Pero sería lo ideal? Pues no sé si sería lo ideal, porque al final del día entonces se van a distraer de otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que es tratar de ver, bueno, cómo lo usamos, cómo sí lo usamos. Es una herramienta, ¿no? Y cómo sí le sacamos provecho. Sí. Entonces, hay muchas aplicaciones. La verdad es que hay muchas aplicaciones didácticas, lúdicas, que puedes hacer con ellos, puedes crear cuestionarios, hacer retos, hacer juegos. Hace poquito hicimos un tipo de estos cuartos de escape, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, ahora te encargo que me hagas un podcast, ahora te encargo que me hagas un TikTok. En lugar de decir, eres mi enemigo, guárdalo, bueno, vamos a usarlo. Sácale el provecho suficiente. Eso que comentaba usted ahorita de la falta de disciplina, de puntualidad y de la falta de cumplimiento. Yo se lo mencionaba, se lo he mencionado mucho a los jóvenes y me dicen, no, es que ustedes están en el perfil de que las universidades deben de generar empleados para las empresas. No, le digo, esto también te va a ayudar mucho si tú pones tu propio negocio, si tú desarrollas tu propio proyecto, si tú te vuelves en tu patrón y en empleador, eso también te va a ayudar mucho. Pero no terminan de entenderlo los muchachos. Claro, yo creo que eso lo aprendes ya. Ya un día que te topas de golpe, ¿no? Que llegas a Hacienda con tu declaración y la llevas cinco días tarde y te pone una multa, ese día aprendes que tienes que ser puntual. Que tienes que ser puntual. O el día que presentas un proyecto de marketing, una cotización, un cliente y te dice, oye, pero la quería hace un mes. Yo ya se la di a tu competidor, ¿verdad? Entonces, creo que eso lo aprendemos sobre la marcha. No es fácil entender en un salón de clases. No, es muy complicado. Maestra, usted siempre impulsando el marketing, impulsando a los muchachos para que desarrollen sus proyectos, para que innoven y todo. Y ahora, de repente, la región sureste de Coahuila se nos convirtió en un potencial económico grandísimo, donde lo que más se requieren son negocios con creatividad y con innovación. Sí, y creo que hay un área de oportunidad importante, precisamente para que los jóvenes sean emprendedores, den esos servicios de asesorías, de estrategias, de marketing digital, pero sí muy conscientes de conocer a esos clientes. No es lo mismo hacer quizás una campaña o llevar unas redes sociales de un negocio que vende hamburguesas, por ejemplo, que de una empresa del sector industrial del área automotriz, por ejemplo. Creo que son muy distintas las necesidades. Las redes sociales que va a usar la industria automotriz quizás no sean las mismas que usa una cadena de hamburguesas. Y que los chicos entiendan eso y sepan adecuar las estrategias, creo que va a ser importante. Hay mucha chamba por hacer, ¿no? Si hay mucha chamba por hacer, la importancia del segundo idioma o tercer idioma inclusive. A eso iba, el inglés. El inglés. Yo creo que el inglés es esencial y, bueno, si traen otro, mejor. Yo en lo personal solo hablo inglés y español, pero sí creo que es una ventana muy grande el tener un segundo, un tercer idioma, porque las empresas que están llegando son extranjeras. Hay muchas empresas asiáticas y el poderte comunicar directamente con quien va a ser tu cliente, con quien va a ser tu jefe, es esencial. Eso ayuda muchísimo. Bueno, la competencia ya es global, ¿no? Ese es un reto que tienen las universidades y al que no le han puesto la suficiente atención. Sí, sí se nos ha ido escapando un poco y sí, efectivamente, la competencia es global. Yo lo veo mucho en marketing. De pronto yo puedo estar en Saltillo trabajando en una agencia de marketing digital, pero mi cliente está en Nueva York. Y eso lo hacen muchos chicos hoy en día. Entonces, si no entendemos que yo puedo trabajar para una empresa que no esté en México y que además hay muchos chavos creativos en otras partes del mundo, sí nos vamos a ir quedando desfasados. Y sí siento que los programas académicos se tienen que reestructurar. La forma que evaluamos a los estudiantes se tienen que reestructurar. Platicaba hace un par de días con una colega de Monterrey y se le puse mi examen a la inteligencia artificial y lo contestó perfecto. Entonces, de pronto es bueno, ¿qué sigue? Entonces, ¿cómo aplico un examen a distancia? Porque su grupo no está en México, está en otro país. Y dice, se los voy a mandar, pero no estoy con ellos. Entonces, ¿qué me garantiza? Que lo responden ellos y no se los respondió una inteligencia artificial. Hay que desarrollar otras estrategias. Entonces, creo que las universidades se tienen que transformar y evolucionar en qué evaluamos y cómo evaluamos. Importantísimo. Maestro, usted como docente, como especialista en estos temas que son tan en boga, ¿qué le falta por hacer? ¿Hacia dónde está trabajando ahora? ¿Qué investigaciones están por ahí en el tintero? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo estoy ahorita trabajando con unos chicos de segundo semestre del TEC de Monterrey en una clase muy interesante que se llama Comunicación que inspira. Estamos trabajando mucho en ese tema de liderazgo. Me estoy esforzando para aprender en cómo trabajar con estos jóvenes, con esta nueva generación, que ellos vienen de entornos de mucha ansiedad, de mucha, quizás de mucha depresión, de angustia. Aunque con padres presentes, ¿no? Sí. Pero ausentes en esencia. Sí, entonces el reto es cómo le hago para adaptar mis técnicas de enseñanza a esta generación que es ansiosa, que está muy enfocada quizás a las redes sociales y que está muy conectada en la tecnología, muy desconectada de otros temas. Estoy en eso. Estoy trabajando con una chica recién, y lo mencionaron ahorita en mi semblanza, gracias, de los Bookfluencers. Es una estudiante de Veracruz que me invitó a apoyarla en su investigación. Eso es lo que estoy trabajando. Y tengo en puerta con unas colegas de Monterrey que me invitaron para la… Ellas van a publicar un libro y traemos ahí un capítulo precisamente de lo que aprendemos en redes sociales, particularmente en TikTok. Maestra, ¿en qué momento de su vida dijo, yo me voy por la docencia? Si usted viene de una familia de periodistas, si sus hermanos son periodistas, si su papá, don Paco de la Peña, fue el fundador del Heraldo, y usted creció entre periódicos. Yo crecí entre periódicos y estaba precisamente trabajando en el periódico casi recién graduada, y me habló una amiga, Sandra Maicot, y me dice, oye, me voy al extranjero, voy a hacer un posgrado, y no quiero dejar solo a mi grupo en la Autónoma de Coahuila, son tres meses, no seas mala, ve tres meses, nada más tres meses, y total, si no te gusta, no importa, porque en agosto contratan a un maestro, nuevo, y no pasa nada, y me quedé treinta años. Sí me gustó, yo creo que es parte de ese proceso de ser comunicóloga, que lo traemos de familia, yo creo que de niña sí jugaba mucho a la escuelita, entonces, bueno, sí me gusta, es una manera de compartir, de transmitir lo que leo, lo que escribo, y transmitírselo a los jóvenes. Maestra, otro tema, hay maestros universitarios, que están esperando llegar a los treinta años para jubilarse, y dedicarse ya nomás a descansar, pero usted cumplió los treinta años, los rebasó, y sigue con muchas ganas, y con mucho entusiasmo, y con muchas ideas, y con muchos proyectos, ¿de dónde saca tanto entusiasmo, y tantas ganas por salir adelante? Pues yo creo que es personal, es, bueno, mi papá trabajó hasta el último día de su vida, y es algo que nosotros aprendimos, es un ejemplo a seguir, pero aparte fue un proceso de reflexión, de decir, a ver, bueno, sí ya terminé, este fue mi ciclo en la universidad, y le doy las gracias a cada uno de los rectores, que me abrieron las puertas en su momento, pero, de pronto fue un decir, a ver, pues todavía estoy muy joven, todavía tengo mucho que dar, y no se vale guardar esos talentos, y tenerlos ahí arrumbados, porque creo que todos llegamos a este planeta con una misión, y compartirla debe de ser algo que tenemos que estar haciendo de forma cotidiana, entonces es eso, ¿no? El no guardar, y el seguir con esa misión de vida, que creo que es la enseñanza. Muy bien. Maestra, ¿y en el periódico usted qué hacía? Hacía y sigo haciendo, no lo mencionamos, pero siempre he estado en la parte administrativa, en algún momento llevé un suplemento cultural que teníamos los domingos, ahora con esta transformación a tener un periódico digital, me encargo un poquito de ver lo que se publica en temas sociales, culturales, y 100% la parte administrativa es como apoyo a mis hermanos y a mi familia. El heraldo de Saltí, fundado por don Paco de la Peña. Le escriben por acá, Raúl Padrón dice, una gran maestra y enorme mercadóloga, gracias por siempre estar, por el bien de sus alumnos y exalumnos, un gran abrazo y felicitaciones. Raúl Padrón. Así es, otro mensaje también nos dice, Pati Durón, dice, felicidades a la maestra Alicia de la Peña, gran persona, que sigan los éxitos y reconocimientos con todo mi cariño, y bueno, así los mensajes, con mucho afecto. Gracias. Un saludo a Pati, que fue mi guiadora en las guías, en los scouts, y un saludo a Raúl, que sé que ahora está en la UTC y con quien he compartido en otros momentos. Ay, colaborador de este noticiero. Y es excelente, Raúl, un gran alumno y un gran mercadólogo también. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Mi cuñada Eleonor pidió que le mandara saludos, entonces saludos a Eleonor y a toda la familia. Y la verdad creo que un reconocimiento a mis padres que el mejor regalo que nos pudieron dar a mí y a mis hermanos fue abrirnos las puertas de la educación, abrirnos el mundo de la lectura en mi casa, si algo siempre hay. Son libros, desde los cómics que leíamos y que cada lunes religiosamente mi mamá nos compraba en la tiendita de la esquina, hasta las novelas, los libros, las enciclopedias, que creo que eso nos ha permitido precisamente estar en este entorno de la educación y de la comunicación. Mi mamá también siempre procuró que desde niños muy chiquitos tomáramos clases de inglés. Esa visión que ellos tuvieron de abrirnos las puertas y obvio todos esos hábitos del día a día, del orden, la disciplina, la puntualidad, etc. Creo que han sido pilares para que mis hermanos y yo y ahora mis sobrinos, pues podamos ir desarrollando cada uno en nuestras áreas. ¿Qué libro está leyendo ahorita, maestra? Ahorita estoy leyendo una novela que se llama El viñedo de la luna. ¿De quién es? No me acuerdo. La autora es una novela en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ah, qué interesante. Entre Francia, entre Italia, en los retos que se viven, cuando la ocupación nazi y cómo tienen que hacerle frente para seguir adelante. Vamos a buscarlo, suena muy interesante hablar de viñedos y ahora que hay tantos viñedos en Coahuila. Exacto, exacto. Muy bien. Maestra, muchísimas gracias. Gracias, Chuchu. Un placer y un honor muy grande tenerla aquí. Muchas gracias. Qué amables. Gracias a todos. Alicia de la Peña de León, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Vámonos a un corte y regresamos que tenemos mucha más información la mañana de este jueves. Vámonos a un corte y regresamos.